Atala Sarmiento, conductora del programa de espectáculos, intrusos, echa de cabeza a la actriz y cantante Lucero y confiesa que, la bloqueó, de sus redes sociales. Atala no se explica por qué lo hizo. Lucero se encuentra en uno de los mejores momentos en su carrera artística. Tiene éxito con sus discos de banda, y en lo personal también. Recientemente sus hijos han sido señalados de poseer un gran talento artístico, aunque ella ha dicho que no pretenden dedicarse a ello. José Manuel, su hijo mayor, ha sido halagado por su aspecto físico en redes sociales, y al respecto, Lucero ha dicho. Algunas de las fans dicen es mi novio y yo, digo epeil, que chistoso. Incluso bromeó diciendo, ando soy celosa, pero las bloqueo, a lo que de inmediato corrigió diciendo, no es cierto, no me tomo a pecho ni los piropos ni las críticas, está simpático que me digan suegra. Según reporte en distintos portales de noticias, Atala Sarmiento en el programa, intrusos comentó, pues que raro que diga que no bloquea, cuando yo ni le escribí para decirle algo a ella y mucho menos de su hijo. Y me bloqueo. Lucero, de 49 años de edad, obtuvo la semana pasada dos premios Banda Max, y su más reciente álbum, Más enamorada con banda, ha registrado altas ventas. En lo que respecta a su vida personal, está felizmente enamorada de su pareja Michelle Curie. En esta nota. Gracias por ver el video.